El homicidio se registró el martes de tarde en Camino Vesnes a Yrigoyen, en el barrio Colón. La mujer fallecida tenía 65 años. El hombre acusado de haberla matado tomó un martillo, golpeó un muro de una vivienda lindera a la casa de la mujer y comenzó matando al perro a macetazos. En ese momento la víctima salió para ver lo que ocurría y recibió por parte del agresor cuatro puñaladas en el pecho. Los vecinos inmediatamente llamaron a la policía y se desplegó un operativo para capturar al hombre de 36 años. Se vivieron momentos de tensión cuando la policía se lo llevaba. La madre de la hora detenido contó a Telenoche que hace un año se le despertó una patología al hombre por la que se siente permanentemente perseguido y ya ha tenido actitudes violentas en el barrio. Por su parte la hija de la víctima dijo que ya habían denunciado al hombre por actitudes violentas. Es un problema de vecino. Él dice que yo lo monitoreo satelitalmente con cámaras, que escucho, que le mando radiación. Hace meses, un año que vengo con esto, denuncia, denuncia, la comisaría, la mujer, se me rieron en la cara, el comisario. Todos, viene la policía, se ríe, se ríe. Me tiraba piedras, me amenazaba de muerte, quería comprar armas, pedí por favor. Él siempre agresó. Al lado vive su familia, los padres y la hermana. ¿Es una persona joven? Sí, treinta y pocos años. Siempre, con problemas psiquiátricos así, pedí por favor que ayudaran. Hoy, tengo un video, una filmación que me está rompiendo martillazos el muro. Entra a la casa de mi madre, que es al lado, mata al perro. Y mata a mi madre, que está tirada ahí, lo puedes mirar, no pasa nada. El hombre está a disposición de fiscalía. Gracias.